En una plática íntima, ambas celebridades manifestaron que la influencer siempre suele hablar de sus experiencias sexuales, tanto en sus redes sociales como dentro de la casa de los famosos en México. Algo que, al parecer, ya los tendría, un poco fastidiados. Wendy es muy chistosa y todo, pero es puro hablar de sexo. Todo es Pete, todo es Cole, todo es Chichis, tamaño, el mejor palo, o sea todo, pero todo, indicó el ex-participante de Masterchef Celebrity. Apio Quijano sale embarrado en la plática en otro tema. Poncho Denigris y Sergio Meyer también comenzaron a hablar de Apio Quijano, a quien consideran una persona fresa y sumamente lindo, e incluso lo compararon con una mujer. Lo digo con cariño y con respeto, es toda una dama, es todo exquisito, muy lindo. ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? sostuvo Meyer. Por su parte, Denigris mencionó que el cantante era más delicado que su propia esposa, pero que eso estaba bien, ya que le agradan ese tipo de personas. El apio bien fresa, y el apio todo tierno, todo fresito, así es toda, y lo digo con cariño y con respeto, es una dama, es todo, todo.